Oh, ¿qué tranza más? No los había visto. En el video de hoy veremos qué pasa y cómo solucionar si te equivocas al tocar tu instrumento en vivo. Esto obviamente para instrumentos de cuerda como la guitarra, bajo, bajo, etc. Si te equivocas en batería, no hay solución. O si hay solución. Estudiar. Una cosa es tocar en tu cuarto en donde absolutamente es un ambiente muy controlado y muy regulado. Tú te puedes sentir tranquilo, estás en paz, nadie te está viendo nada más que tu gato o tu perro. Pero tocar en vivo es otra cosa totalmente distinta. Cuando tocas en vivo pueden influir muchos factores para que te equivoques o para no tocar bien. El primero es el equipo. Si no traes tu equipo y te ponen a tocar con cualquier otro, es muy común que te llegues a equivocar. Pues uno mismo a veces está acostumbrado demasiado a su sonido. Esto puede hacer que te descontroles un poco y quizá digas, oh no estoy tocando bien, oh ese sonido está muy feo. Cuando en realidad quizá sí estás tocando bien y es la sensación que tienes. Si no estás tocando con el equipo que normalmente estás acostumbrado a ensayar en casa, es muy probable que no te sientas muy cómodo y que puedas cometer algún error. Así que procura ensayar con un amplificador muy sencillo. Y a menos que necesites efectos en vivo, procura ensayar sin estos. Con esto me refiero a que ensayes sin delay, sin reverb, sin absolutamente ningún tipo de efecto. Tú y tu guitarra en crudo. A menos, claro como lo dije, que en tu banda o tus proyectos sí estés utilizando los efectos para algún ambiente o algo del estilo. Y si no puedes llevarte tu amplificador para tocar en vivo porque es muy grande o simplemente no pudiste, la otra opción ideal serían los pedales para ti. O quizá algún procesador que sea compacto. De esta manera siempre vas a llevar tu sonido a todas partes. Aún así recuerden ensayar en cualquier tipo de amplificador y en cualquier tipo de guitarra. Esto en verdad les va a ayudar muchísimo. Así que procura llevar tus cosas personales como tu amplificador o como tus pedalillos o tu guitarra, tu instrumento, para tocar en vivo. De esta manera siempre estarás más seguro porque es tu sonido. Otra de las cosas que sucede cuando nos equivocamos en vivo es a veces la misma gente. Y es que a veces la gente puede estar así. Tocan bien feo. Allá bájense. Aburrido. Ya toquen. Queremos a los Chili Peppers. Queremos a los Chili Peppers. Bueno pues este tipo de situaciones o actitudes que tienen a veces las personas, el público cuando estamos tocando en vivo, llegan a desconcentrar, a mal vibrarnos y hacen que nos podamos equivocar. En este caso lo único que podemos hacer realmente es poner nuestra mente en blanco y concentrarnos totalmente en nuestro instrumento. Yo sé que suena muy fácil pero no lo es. Hay otras cuestiones también que nos llegan a desconcentrar en vivo. Que si el baterista se está tardando, que si se te rompió una cuerda, que si alguien se desafinó, que si no te han ecualizado, pasan muchísimas, muchísimas cosas a la hora de tocar en vivo que no teníamos previstas a la hora del ensayo. Pero esto es lo más chingón de tocar en vivo. Aunque parezca que no en el momento. Ustedes no tienen que pelar a la gente que les está diciendo este tipo de comentarios cuando estén tocando en vivo. Ustedes simplemente concéntrense en tocar y nada más. El otro factor que sucede cuando tocamos en vivo es cuando no nos sentimos bien físicamente. Y esto vaya que influye mucho. Ya que nosotros estamos usando nuestro cuerpo para poder ejecutar. Y si estamos enfermos o no hemos comido bien, nuestro cuerpo lo va a resentir. Y es más probable que te llegues a equivocar. Por eso a la hora de tocar en vivo es muy importante que estés relajado y 100% concentrado para ese momento nada más. Ya cuando te bajes del escenario ya te puedes poner a tomar como un imbécil. Mientras tanto, no. Tu deber es ejecutar lo más impecable posible para darle un buen show a las personas. Y este tip que les voy a dar me lo pasó a un maestro hace muchísimos años. Está muy sencillo y yo creo que muchos lo sabemos consciente o inconscientemente. Y es este. Si estás tocando y te equivocas de nota, tienes dos opciones. Irte hacia atrás o irte hacia adelante. No hay otra. Si haces esto, le vas a atinar a la nota de la escala. Si no es una nota, es la otra. Esto va a pasar en cualquier escala mayor o cualquier escala menor. Y para ser más específico con este punto voy a decirles lo que hizo Kurt Cobain en el blog de Nirvana para MTV. Ay, se cayó mi canica. Esto le pasó a Kurt Cobain cuando estaba tocando la canción The Man Who Sold The World. Y específicamente en la parte del solo. Como muchos de ustedes saben, él cometió un pequeño error a la hora de hacer el solo cuando empezaba. Y se le fue ligeramente la primera nota y luego la segunda. Y cuando hizo la tercera nota, le atinó. Si no es esta nota, me paso a esta. Y si no es esta, nunca falla. Aquí va el ejemplo. Pues lo que pasó aquí es que Kurt Cobain iba a llegar a este traste. Y como sabía que no era la nota, se pasó dos trastes más. Como tampoco era, se regresó un traste más. Y le atinó a la nota. Y como anécdota personal, hace muchísimos años recuerdo que estaba tocando una vez un poco ebrio. Un poquito nada más. Y pues me pasó exactamente lo mismo, solamente que con un bend. Y con un bend vamos a aplicar el mismo principio. Si no estás llegando a la nota, quizá tienes que subir un poquito más el bend. Otra de las cosas que yo hacía para no equivocarme en vivo y para siempre estar con el tiempo lo más preciso posible. Es que siempre me pegaba al baterista. Afortunadamente los bateristas que siempre tocaron conmigo, siempre, siempre, siempre tuvieron un tiempo impecable. Eso es de ley. Casi casi un baterista tiene que tener el tiempo perfecto. Pues son los cimientos de la canción, de la estructura de la canción. Obviamente todos los miembros de una banda tienen que tener el tiempo lo más preciso posible. Casi casi como unas maquinitas. Pero el baterista es la persona que es forzosamente necesaria. Que tiene que tener el tiempo impecable. Perfecto, casi casi. Pues bien, yo siempre me pegaba al baterista a la hora de tocar en vivo. Pues yo ya sabía que, a pesar de que todos tenían buen tiempo. Yo sabía que los bateristas con los que tocaba eran siempre muy precisos. Así es que, como también tocábamos consecuencias, yo siempre me pegaba al baterista y estaba a su lado. Una de las cosas más importantes también para no equivocarse en vivo es ensayar la canción que vas a tocar sin absolutamente nada más. Nada más con el metrónomo y tu pura guitarra o el instrumento que estés tocando. Esto lo que va a provocar es que vas a hacer una memoria y vas a saber en qué parte de la canción estás sin la necesidad de tener todos los instrumentos atrás. Esto es muy importante porque las personas cuando normalmente ensayan, ensayan todos juntos en la banda. Se están olvidando de un detalle muy importante. ¿Qué está haciendo cada persona en la banda? Me llegó a pasar que en vivo por no escuchar lo que los demás hacían en el ensayo, dije tonterías así. Ah no mames, ¿a poco tocabas eso? Por eso es muy importante que sepas qué es lo que está tocando cada persona de tu banda. Básicamente que sepas toda la canción con la pura guitarra o con tu puro instrumento. Es muy importante eso. De tal manera que si alguien se equivoca en vivo y no fuiste tú, vas a saber inmediatamente quién fue. Esto es muy importante para las personas que toquemos con instrumentos de cuerda, con guitarra, bajo, etc. No se les ocurra cambiar las cuerdas el mero día que van a tocar porque esto es lo peor que pueden hacer. Cuando tú le cambias las cuerdas a tu instrumento se va a estar desafinando por un buen, buen rato. Esto sucede porque las cuerdas nuevas se tienen que acostumbrar a la afinación que estás poniendo, sea la que sea. Esto me pasó una vez hace muchísimo tiempo y créanme, es de lo peor. Porque por más que te afines, siempre vas a sonar desafinado. Si van a cambiarle las cuerdas a su instrumento, háganlo con uno o dos días de anticipación como mínimo. Y si quieren conservar el brillo de las cuerdas limpias o nuevas, simplemente no lo usen mucho o toquen en otro instrumento para que conserven el brillo. Esto también se aplica a la hora de grabar. ¿Qué otros tips tienen o saben ustedes para no equivocarse en vivo? ¿O qué es lo que hacen ustedes cuando se equivocan en vivo? Si es que llegan a equivocarse. Coméntenlo aquí abajito por si me faltó algo más o que podamos compartir las experiencias que ustedes también nos dejan. Y que además de eso te relajes y procures no enfermarte el día que vayas a tocar. Aunque hay bastantes músicos que han tocado en vivo enfermos. Por ejemplo, Alexi Laijo de Children of Bodom. Cuando vino aquí a México la primera vez, tocó enteramente enfermo y con fiebre. Y el güey aún así se la rifó. Salió a tocar. A diferencia de otros artistas que se rompen la uña o les pasa algo y ya no quieren salir a tocar. Pues bueno, Alexi Laijo salió con fiebre a tocar aquí en México y tocó impecable. Entonces, como pueden ver, no hay ningún pretexto. Cuando estás tocando en vivo, lo tienes que dar todo para la gente. Y bueno, mis queridos mates, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido. Chao.